Increíble, los Blue Jays de Toronto hicieron un cambio que dejó a todos con la boca abierta. Y es que la mañana de este miércoles se volvieron noticia al realizar unas negociaciones que dejaron a todos sorprendidos, acuerdo en el cual el jardinero Teoscar Hernández fue cambiado de conjunto. Este paso de los azulejos de Toronto a los marineros de Seattle, algo que impactó a todos los medios deportivos, ya que Hernández a pesar de sus lesiones había dejado buenos números con el equipo. Y más aún en esta reciente temporada, donde batió para 267, con 25 cuadrangulares y 77 carreras impulsadas, esto tan solo en 31 partidos, pues aparentemente estas estadísticas no fueron bien vistas por el conjunto, el cual tomó la decisión de cambiar a su jugador, quien será agente libre luego de la temporada 2023. Otra de las transacciones que realizó el equipo fue la asignación del también jardinero Raimel Tapia, quien dejó promedio de 265 en 128 partidos diputados. ¡Suscríbete al canal!